Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Pese a estar lastimada de la rodilla, Laura León es toda una profesional y en el programa del domingo pasado, bailó así. Declarando que por el sueño de Noa Noa ella es capaz de todo, hace su mayor esfuerzo y deleita con un baile fascinante. Baila junto a Noa Noa, pero comienza bajando por una plataforma que hace que se vea como la reina que es. Y tanto ella como Noa bailan al ritmo de Celia Cruz con Kimbra Kumpara Kumparim Bapa y la de Todo aquel que diga que la vida no es normal, tiene que saber que no es así, que la vida es una dulzura. Hay que vivirla todo aquel, o sea, la de carnaval. Y lucieron padrísimo. Ahora sí que les aplaudo de pie. Laura León, una verdadera profesional. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.